Pequeña No es la primera vez Que evadí de esa mujer Que de tanto fue yo la amado Yo ya estaba enamorado Pero ya yo me cansé De tanto que la esperé No volveré Tú eres su amiga Tú eres bandida Yo te veré llorando Cuando veas mi partida Tú eres bandida Tú eres bandida Yo te veré llorando Cuando veas mi partida Por eso vente, vente, vente de mi vida Vente, vente, vente de mi lado No vuelvas a más No vuelvas a más No vuelvas a más Por eso vente, vente, vente de mi vida Vente, vente, vente de mi lado No vuelvas a más, no vuelvas a más, no vuelvas a más Bebé, mami no me vas a engañar, y sal corriendo de mi vida Y no me digas que me quieres, si me dices que me quieres me doy cuenta que es mentira Bebé, mami no me vas a engañar, y sal corriendo de mi vida Y no me digas que me quieres, si me dices que me quieres me doy cuenta que es mentira bandida quédate con todo y déjame recoger tu cosa y lárgate ya no te necesito fuera de mi casa arme el favor y muévete quédate con todo y déjame recoger tu cosa y lárgate ya no te necesito fuera de mi casa arme el favor y muévete Cogelo, 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 tómalo, 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 tómalo ¡Cacapruz, levántame! Tú eres bandida, tú eres bandida, yo te veré llorando cuando veas mi bandida Por eso vente, vente, vente de mi vida Vente, vente, vente de mi lado No vuelvas a más, no vuelvas a más No vuelvas a más ¡Ey, ey, ey, ey! C-E-M-P-O You know me, tempo ¡Ey, ya me tengo arrollado! ¡Ja, ja, ja!